El Hospital Universitario Reina Sofía celebra desde hoy y hasta el próximo 6 de junio la duodécima semana del donante, la actividad central de la campaña de promoción de la donación de órganos del complejo sanitario. Las iniciativas que van a celebrar este año están marcadas por una efeméride muy especial, el 35 aniversario de la realización del primer trasplante en Córdoba. Hasta el día de hoy este hospital suma ya más de 6.000 trasplantes realizados y 800 donaciones a lo largo de sus tres últimas décadas y media. Esta cifra realmente plasma la generosidad de la sociedad y la concienciación de la población, que es consciente que detrás de cada sí a la donación existe mucha ilusión, existe mucha esperanza, pero fundamentalmente existe mucha vida. Durante los próximos cinco días, como ya se ha convertido en una tradición, rostros conocidos del mundo del arte y de la política visitarán el hospital para dar fe de su compromiso con la donación e intentar que el mensaje a favor de esta decisión generosa llegue a toda la población. Esta semana del donante ha arrancado con la presencia de los onubenses Miguel Baez, el Litri y Arcángel. Creo que es muy importante hacerlo y en eso intentar con mi granito de arena de mi aportación ser uno más en este tema y hacerme socio como donante. En el Hospital Universitario Reina Sofía se practicaron el pasado año 328 trasplantes, de los que 166 fueron de órganos y 162 de tejidos. En este centro hospitalario se lleva a cabo uno de cada cuatro trasplantes efectuados en Andalucía. Encuadrados en una sociedad donde culturalmente estamos acostumbrados a conservar todo de los seres queridos, cuando desaparecen yo creo que es importante tener conciencia que en esa pérdida que uno sufre pues hay una parte buena que poder donar y ceder ese hágito de vida que queda aún para que otras personas puedan disfrutarlo y aprovecharlo.